Este miércoles 29, sumándose a la jornada de protesta definida por las dos CTA y también por la corriente federal, la UOM, seccional Río Grande, marchó por las calles de la ciudad y repartió panfletos pronunciándose en contra de las reformas planteadas por el Gobierno Nacional, tanto la impositiva como la laboral y la previsional. Desde la seccional metalúrgica expresaron también el firme compromiso a seguir peleando por los derechos de los trabajadores y también manifestaron su repudio por la exoneración del dirigente docente Horacio Catena. Marcos, bueno, la decisión de acompañar esta jornada de lucha en contra de la reforma laboral. Así es, tiene que ver con la decisión que se ha tomado desde la corriente federal de trabajadores, conjuntamente con ambas CTA, de generar una jornada de protesta y de rechazo a tanto las políticas que tienen que ver con la reforma laboral o la reforma previsional, que son mal denominadas reformas, ya que nosotros entendemos que no son reformas, sino que lo que se intenta hacer es ni más ni menos que un ajuste hacia los trabajadores y el pueblo en general. Así es que en ese sentido, si bien están unificando esfuerzos para realizar la protesta en la ciudad de Buenos Aires, también entendimos como Congreso de Delegados, y así lo resolvimos, que era necesario manifestarnos y generar la protesta también en nuestra ciudad, planteando además una panfleteada con consignas claras, diciéndole no al ajuste y que paren con esta violencia que existe contra el pueblo y los trabajadores. Un reflejo también de que la seccional sigue en pie, peleando en contra de esta reforma para defender los derechos laborales. Sin duda, sin duda. Nuestra seccional nunca dejó de discutir ni de pelear ningún tipo de derecho sobre los trabajadores que nosotros representamos e incluso sobre el conjunto de los trabajadores. Hemos sido una organización que ha sido coherente y consecuente con su accionar durante todo lo largo de su historia y hoy no vamos a dejar de hacerlo. Vamos a seguir firmes, peleando y tratando de resistir cualquier tipo de política que atente contra los trabajadores y el pueblo. Se viene el fin de año, una época en la que a veces se intenta avanzar tanto a nivel de los gobiernos como de los empresarios privados sobre los trabajadores, aprovechando el receso, ¿van a estar atentos por esta situación? La verdad que es más que lamentable las políticas que se están aplicando a nivel nacional y también a nivel provincial. Lo que sucedió hace escasas horas con esto de la exoneración del compañero Horacio Catena es algo que también como organización hemos repudiado y hemos planteado nuestra más profunda solidaridad para con el compañero y para con la organización. Pero como lo hemos hecho siempre, no vamos a dejar de reclamar ninguno de los derechos que le asustien al pueblo y a los trabajadores. Muchas gracias. Al contrario.